Hola, sí, Joaquín, acá, 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 al fondo, Gabriel Plaza de La Nación. Te quería preguntar si sentís que esas canciones de 19 días y 500 noches envejecieron bien y cómo ahora que volviste a escuchar el disco, que a veces a los artistas no les gusta volver a escuchar sus viejos discos, entonces, ¿cómo pensás que puede, si te llevó a ver cómo escribiste, si hubo una evolución en tu manera de escribir o sentís que seguís siendo el mismo escritor a la hora de componer? Si no creyera que envejecieron razonablemente bien, no estaría aquí cantándolas otra vez, yo soy un estafador, pero no tanto. Creo que envejecieron bien, creo que me siguen manteniéndose vivas y dignas de ser recreadas, porque no es exactamente hacer lo que hicimos en aquel disco, sino lo haremos un poco de otro modo. Y la segunda pregunta, no sé cuál era. Sigo siendo el mismo, pero con 15 años más, y yo creo que no hay dos discos iguales como no hay dos años iguales. Yo creo que uno crece, uno se complica la vida, uno aprende cosas, uno toma nuevos hábitos, nuevas influencias, nuevos maestros, nuevos amigos, nuevas novias, todo eso debería aparecer en las canciones nuevas. Hola Joaquín, acá Diego Landi para tn.com.ar Dos preguntas, una hace pocos días se cumplieron 100 años de la muerte de Julio, bueno, del nacimiento, se celebraron 100 años del nacimiento de Julio Cortázar, y también hace mucho la muerte de Gabo. Querían dos reflexiones un poco que representaron esos dos artistas en voz, en la creación y la disrupción que generaron esos artistas en la cultura. Y una última es, en España, la creación de un partido político Podemos generó muchas idas y venidas. Y te quería hacer una pregunta, ¿cómo se está viendo Argentina en España? ¿Y cómo ves vos a España desde Argentina? Bueno, lo primero es, de los dos escritores magníficos, uno fue hasta casi 20 días antes de morir, que nos cogimos una buena borrachera de despedida en su casa de México, Juan Gelman. Ha sido muy, 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 muy amigo mío. Me leyó un poema testamentario que yo publiqué en el país, que no lo había leído ni a su familia. Bueno, con él he tenido una relación muy corazonada y demasiado íntima como para opinar. Ha sido maestro y amigo. El otro, Julio Cortázar, como buen cronopio que me siento, y él es el rey de los cronopios, también lo considero un maestro y un amigo enorme, aunque nunca lo conociera. Respecto a la Argentina, es un país que cambia todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora hay una cierta preocupación con la situación de los fondos buitres y con la enorme inflación. Y nos pasa como a ustedes, que no sabemos qué va a pasar. Con respecto a lo de Podemos, ya era hora de que apareciera un movimiento que retomara el movimiento de los indignados, el movimiento de la antipolítica tradicional y que creara nuevas esperanzas. Eso es todo. Joaquín, Andy Chango, ¿cómo te va? Hombre. Para Changa Feroz. Hombre. Dos preguntitas de nada. La primera, que me estoy muriendo de envidia por tu cerveza, viste que ya pasó la hora del aperitivo. Póngale una, Andy, por favor. Si me das un traguito, me conseguís una. ¿Un traguito de la tuya? ¿Puede ser? No, la garganta resuelta. Claro. La gracia. Es que no son horas, eh. No, un respeto para Joaquín, por favor. La segunda pregunta es, desde tu inconmensurable trayectoria, ¿qué consejo le darías a un aspirante de cocaína? ¿A un aspirante de qué? De cocaína. Que la disfrute. Muy bien. ¿Qué le voy a decir? Nada más, ¿qué vas a decir? Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Que la disfrute y que tenga cuidado. Con moderación. Claro. No lo decía por mí, que yo ya no soy joven. ¿Cómo te vas, Joaquín? Soy Roxana Vázquez de TN, bienvenido a la Argentina. Quería preguntarte, primero, a esta altura, ¿qué te motiva a seguir subiéndote a un escenario? Porque parecería ser que ya lo hiciste todo, que ya disfrutaste de todo, que ya ganaste todo. Y por otro lado, le dijiste al bebé con Tepomi hace muy poquito que de todos los roles, lo mejor que eras, eras que era amigo. ¿Qué amigos tenés vos acá en Argentina? Bueno, tengo unos cuantos, pero no te voy a decir los nombres porque van a haber otros que se creen muy amigos y se van a sentir despreciados. El escenario no tiene dos días iguales. El público siempre es diferente. Lo que el público te manda y lo que tú le mandas al público siempre es diferente. Cuando se repiten tres días iguales, entonces es el momento de decir chao y de largarse, a jubilarse en serio. Eso no me ha sucedido todavía, aunque hay días malos, pero nunca han sido tres seguidos. Y como adrenalina, como excitante para la vida, yo cuando no estoy de gira y estoy en Madrid, me duele todo. Tengo úlceras, diarreas, unas cosas espantosas, enfermedades, nada fashion. Cuando estoy de gira no me duele nada. La adrenalina cura todo eso. Joaquín, bienvenido a la Argentina. Walter, del Canal de la Música. Tengo varias preguntitas para hacerte. Una, por ejemplo, que es recordar aquella primera vez que te dijeron vamos a ir a Argentina. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué era lo que te imaginabas? ¿Y qué es lo que pasa hoy, mucho tiempo después? Que a pesar de que son pocos job los que se van presentando, tenés que agregar más fechas y el público argentino te acompaña en cada una de esas presentaciones. La primera vez, yo soy un pibe de pueblo. Mi sueño del pibe no era tocar el Luna Park, era dar clases de literatura en un humilde instituto de provincias. Y la Argentina era ser un artista, cruzar el charco. Bueno, era muy excitante. La primera vez no me conocía nadie e hicimos una especie de cena invitando a periodistas. Se llamaba La Casona del Conde de Palermo. Yo tenía una canción que se llama Pasto entre Caballeros, que dice coca, birra y no sé qué, ¿no? A la entrada había una chica y me dijo, pues, Sabina, sí, tú decís en una canción, coca, birra y sexo, tengo las tres cosas para ti en el orden que quieras. Y dije, esto es lo mío. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué crees que te falta hacer todavía? A mí me gustaría hacer cartel. Y me falta mucho. Joaquín, aquí a tu derecha, Gabriel Imparato, del diario La Capital y de la revista FDH. Dos breves consultas. A los artistas en el último lustro les estaba pasando la tentación de hacer antologías de sus carreras o de sus obras centrales. Roger Waters con el lado oscuro de la luna, los casos de Luthier, mismo el grupo Virus. En algún momento vos pensaste en dedicarte únicamente a las antologías de una obra tan profunda y profusa como es la tuya. Y la otra duda es, siendo un retratista tan distinguido de los personajes de Argentina, me imagino que tendrás la tentación de hacerle un tema a Bergoglio, ¿no? A Bergoglio, ¿no? No, soy poco piadoso yo, poco piadoso. No, yo le haría un tema a las dos novias estas de Diego Maradona, o a los doce apóstoles, o a Popeyes, no, a Bergoglio, no. Y lo de las antologías, las antologías las hace uno en el escenario. Cuando sales al escenario, eliges cada día las canciones que te parecen o mejores o más de acuerdo con ese momento. De vez en cuando las casas de discos hacen discos recopilatorios, de los que no me ocupo lo hacen ellos porque supuestamente pueden, por los contratos leoninos a los que nos someten. Y nada más. Esto no es una antología, es un disco entero, es un momento, son mis 50 años. Joaquín acá, Diario de la Capital, acá. A tu derecha, Joaquín. De Rosario, de Diario de la Capital, ¿cómo te va, Rodolfo Montes? Decías antes, voy cambiando, pasan los años, pasan las décadas y soy otro. Cuando venís a la Argentina, que tenés una relación de décadas, también sentís que la Argentina es otra y que cada vínculo es refundar esa relación. Sentís una tensión de decir, a ver, ¿con qué me encuentro de nuevo en este viaje? O ya el oficio hace que venís a un lugar conocido y es siempre igual. Siempre igual no es, pero es que la Argentina que yo amo es una Argentina loca, que siempre es igual a sí misma y siempre diferente. Y siempre al borde del abismo y siempre resucitando. Esa es la que yo conozco y la que yo amo. Yo vine la primera vez en plena hiperinflación con Alfonsín y los teatros estaban bastante llenos. Y las pizzerías. Esa locura, esa demencia argentina es la que yo amo. Joaquín, buenas tardes. Paola Flores desde Radio Sudamericana, Corrientes. Dos preguntas. ¿Cuál es tu tema preferido de 19 días y 500 noches? ¿Y qué le podés decir a todos los correntinos que te esperan el 17 de septiembre en el anfiteatro Cocomarola que te están esperando? ¿Qué le voy a decir a los correntinos? Que ojalá vengan a verme, ojalá pasemos un buen rato, ojalá compartamos un manojo de canciones. En cuanto a mi canción favorita de 19 días y 500 noches es justo la que no voy a cantar. Se llama De Purísima York. Paquín, acá, Luz, del periódico El Uno. Como bien decías hace un rato, estás en pleno proceso de composición y quería saber de qué va a venir este nuevo disco, este nuevo material. ¿Con qué se va a encontrar tu público de siempre, el argentino, el español y el de todo el mundo? Esa es una pregunta de respuesta imposible. Primero, porque no sé de qué van a ir las nuevas canciones, porque estoy todavía demasiado metido dentro de ellas. Segundo, porque yo no hago nunca discos conceptuales, yo no hago canciones alrededor de una idea. Lo mío son canciones cada una diferente a la otra, que no se agrupan alrededor de ninguna idea. Y lo tercero es que si supiera cómo son las canciones, tampoco te lo diría. Quiero guardarme algo para la próxima rueda de prensa con el disco nuevo, ¿no? Joaquín, acá, en el medio. ¿Cómo estás? Ayelen de 360 TV. Muchos de los que estamos en Clubida empezamos a escucharte cuando éramos muy jóvenes. Sigue siéndolo. Cuando éramos más jóvenes. La pregunta es, ¿qué crees vos que le gusta a los jóvenes de tu música? Ahí está la visita para mí. Es para mí, no para usted. Perdón. No, todo bien. ¿Qué es lo que le gusta a los jóvenes de tu música? ¿Qué es lo que crees? Tendrías que preguntárselo a los jóvenes. Yo creo, mi vanidad me lleva a pensar que muchos de los cantantes jóvenes son muy viejos. Entonces ellos buscan otro tipo, que no les mientan, que no les digan tanta tontería, que no les den bisutería. Buscan algo. Ojalá ese algo esté en algunas canciones mías, pero yo no soy quien para decirlo. Hacemos las últimas dos preguntas, chicos, ¿ok? Dale. Sí, Joaquín, acá. Gabriel Cócaro, de la AM750. Bienvenido. Teniendo en cuenta tus casi cuatro décadas de carrera y con la perspectiva que da el paso del tiempo, si tuvieras que hacer un balance en todos estos años de música, respecto a qué te dio la música y qué te quitó, si es que te quitó algo, ¿qué dirías? Me dio mucho. No en sí, dentro de la música, sino la posibilidad de viajar y conocer a mucha gente que no habría conocido sin esa posibilidad. Gente que ha sido muy, muy importante en mi vida. ¿Qué me quitó? Yo creo que la música no quita nada. La música, lo único que hace es dar, hasta la música mala da más de lo que quita. La última pregunta, ya que hablábamos de Argentina, quería preguntarte acerca de una noticia que fue muy importante para nuestro país en los últimos tiempos, acerca de la restitución del nieto de Estela de Carlotto. Quería saber cómo habías tomado la noticia, una reflexión. Brindé con champán y llamé a Estela para felicitarla. Me gustaría que se llamara Guido. Gracias.